El tiempo que nos falta de hablar para dentro de 16, 17 días terminar una obra de esas, pues sí, ahora sí que definitivamente tenemos que manejarlo, no estamos nosotros preparados. Y si alguien dice, no, es que yo voy a inaugurar esto, ah bueno, eso sí. Pero yo no te puedo decir que voy a tener la obra incluyendo ya con escritorios o con... O sea, ingeniero, me da la impresión como que el de salud te avienta la pelota a ti y ahora tú se le quiero regresar. Se le regresa así. Pues es cuestión de ver las fechas de los dineros cuando entraron para darle seguimiento a las obras, ¿no? Sí, sí, pero bueno, insisto en esto, nosotros nuestra parte es ejecutarla, operarla, sacar adelante la obra. Es más, con las empresas constructoras que tienen, que recibieron un anticipo y que por cada anticipo llevan una amortización y que sabemos que nosotros hemos ido, se ha ido cumpliendo como gobierno en los pagos, pues al contrario, nosotros estamos para exigirles que cumplan ellos también. Y en este sentido, insisto, no... Gracias. 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 Gracias.